¡En su culo! ¡Regresamos el abate! ¡En su culo! ¡En su culo! Me imagino que la emoción que siento en ustedes, que toda esa energía, que toda esa pasión, es porque vamos a presentar a la conductora Batería de hoy. ¡Claro, claro! ¿Pista? ¡Pista, pista! ¡Pista, pista, pista! ¡Pista, pista, pista! Sí, sí. ¿Quién fue? No, no. ¡Voy a decir cero, él! ¡Oh, ya no! Pero ya no... ¿Ya se ha quedado? ¿Ya se ha quedado? ¡Indulto! ¡Acá! ¡Indulto! Mirando allá. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mirando! ¡Mirando! ¡Un neobacto! ¡De verdad, pues! Es que de verdad, no puede ser. De verdad, me digo, pista, bailo, y dice... ¡Au! ¿Qué es? Una frase de respeto. Muy gracioso. Muy bien. Esa actriz... ...ha hecho televisión... ...ha hecho cine. Por mucho tiempo. Ha hecho cine. Una... ...una... ...una... ...una película. Protagónica. Chirley Arica, dice. Chirley Arica. ¿Por qué es el Chirley Arica? ¿Ves? Por eso lo voto, me cuento. Muy bien. Ha tenido varios programas ella. Varios. La Lorena Carabella. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así no puede ser. Así no puede ser. Así no puede ser. Eso está molestando. No, no, no. Es la conductora más importante de los eventos masivos del Perú. Sí. Sí, sí, sí. Es la más importante. Es la que marca la pauta. No puede ser Milet. No puede ser Milet. ¿Cómo dijo? ¿Cómo? No puede ser Milet. Milet, dice. Milet. O sea, ella sabe manejar al público así. Tres mil. Por eso es Guaralino. Ya mames. Quince mil. Diez mil. Veinticin. Tilda. Yo también me voy. La Tigresa. La Tigresa. La Tigresa. ¡Ey, ese! ¡No la batería! ¡Bien! 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 ¡Con mucho cariño! ¡Bien! ¡Allá! ¡Tú lo haré! ¡Bien! ¡Luna! 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 ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? A ver. Mientras. ¡Mientras! No mientas. Que te conozco bien a fondo. Mira, si hay alguien que conoce a Víctor Hugo, Soy yo Pero bueno, que venga acá La que dijo Yané Barbosa, Chirla y Arica A ver que me diga mi cara pelacha Enano, ven acá Ven hijo de Dios Así dijo ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho al aire? ¿Qué tal Tulita? Señora, señora Rodríguez Señora no A ver, dime Yané Barbosa Ah, mire ese tiradero Malamigo Encima malamigo Ni siquiera se hace encargo De lo que dice Es como tú que has dicho Tres, tres mil No, pues papi Quince mil, veinte mil A veces treinta también Porque el evento no sale muy bien Es de todo Pero ahí tú la llevas Ay, más o menos Pero ahora han salido chicas lindas Sí, hay que reconocer A ver, dime rápido ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es tu rival? Imagínese a O'Hanny con su shortito No, no, no Por favor, no Mira Con su topcito Con su cervecita en la mano Y moviendo la caderita ¿Por qué te puedes sentir amenazada? Yo creo que O'Hanny sería Claro No, no, no Yo creo honestamente Así más allá Porque no quiero enfrentamientos con nadie Yo creo que las chicas que han salido Aquí es que me peleen La verdad es que te chivolas Harta me tienen No, son chicas súper lindas Pero que poco a poco Pues no Poco a poco Es difícil De verdad que pararte un escenario Con un público Que está además Con el traguito ahí Con su amiguita Con la cosa Que se aburre Pero tú sabes que el público más difícil Que somos las mujeres Porque sentimos que competimos Un poco con la que está en el escenario A veces uno Se quiere súper linda Así yo hoy mato ¿No? Pero las chicas son las que Bótala, bótala Y luego vemos las imágenes Oye, quita tal A mí también hace tiempo Me decían miles de cosas Manejar a las mujeres Es complicado Es difícil Es complicado Y además ya lo del evento Pero ya no es solamente ir Para hacer los chicos nuevos van Y lo único que saben es ¡A ver una bulla! ¡Que le vete la mano a los solteros! ¡Arriba al alza! ¡La gente no bulla! ¡La gente no bulla! Sí pues Eso no es Claro, claro Es más que eso Es conectar con la gente Es conectar Es finalmente irse a Salamarca No sé si hay cervezas Que van a vender o algo Es un montón de cosas Es un chambón Es que el grupo también se promocione Que sea un grupo Hay grupos en los que de verdad Las canciones no son muy conocidas Entonces la gente como que Todavía no termina de engancharte Muy bien Me piden que comencemos Con el primer tema del día ¿Qué? Pero antes de comenzar Un aplauso para Tula Rodríguez Para comenzar ¡No me hicimos ahora! A ver, no veo Estoy ciego A ver, a raíz del sujeto Que mató Y aquí voy a pedir Porque ayer se habló Un bastante del tema Lamentablemente son unas imágenes Terribles En las que un tipo Agarra un machete Y de manera cobarde ¿No? Decapita A un perro A raíz de esta imagen Hemos dicho Y hemos hablado Varias veces acá De que debería existir Legislación Ya una ley Que eso no puede ser una falta Porque quien le mete un machete A su acción Para rotular Mañana mata un niño Pero por supuesto Además tenemos que saber Que los animales Son seres vivos Y que nosotros no tenemos Ningún derecho Y menos un desalmado Como este Agarrar un machete Y decapitar a un pobre animal Que Dios mío Pero mira Algo le va a tener que pasar Porque yo creo Que justicia existe Aunque lamentablemente Porque también se da Que dan muchas leyes Pero hay que ejecutarlas Hay que hacerlas Hay que darlas Yo creo que la gente Tiene que ponerse la mano al pecho No podemos Me molesto Me da Decapito el animal No puede ser Hace algo a mi niño Y agarro Lo pongo en el carro Lo amaro Y brum A que el perro O sea Yo tengo Te digo que yo Tengo una mascota Y no me puedo imaginar Que alguien venga Y le haga eso a mi gema Quien amo Y es parte de mi familia Por supuesto Esto es peor aún Porque ni siquiera Es porque estamos No Es porque quiere divertirse Porque quiere grabar Un bacán Hay un montón de esto Y esto De alguna manera No puede ser solamente una falta Hay un proyecto de ley También lo presentó Carlos Bruce Si no me equivoco Hace un año Y esta es la nota De Martín Arredondo Ojo Las imágenes son fuertes Si usted tiene un tema Con esto Le rogamos que En este momento Apague un rato el televisor Se aleje Pero la idea Es que hablemos del tema Que este tema Nuevamente Se ponga en cuenta Que conversemos Sobre esto que está pasando Porque realmente es grave La nota es de Martín Arredondo Adelante La aterradora escena Ocurrió en Quimbiri Cusco Con un bus azul Y un polo morado Grover Carrera Anuncia que matará Al cachorrito Que está a su lado Advierte que antes Ha matado dos perros Y uno más En su cuenta No debería generar Mayor problema Se escucha en el video Las risas De los amigotes Que filman el momento También se oye A unos niños Cerca Entonces Grover Lanza sin piedad El machete Los niños Gritan asustados Y uno de los amigotes Apenas le llama La atención Por el hecho Grover Pide no decirle Nada a nadie Y lanza El perrito Hacia un lado Del monte ¿Qué pasó por la cabeza De este sujeto? Porque no existe Una norma Que sancione Este tipo de acciones ¿Y cuántos animales Más deben sufrir Para detener Tanta salvajada? Leyes que norman El maltrato A los animales Aún son débiles En varios países De Latinoamérica Y Perú No es la excepción A inicios del año pasado Este joven Llamado Tadashi Chimabukuro Colgó un video Donde se divertía Ahorcando A un gato ¿Quieres que te maten? Sí A mí Qué lindo Qué lindo El hecho generó El repudio inmediato Insultos en redes Y hasta plantones En la puerta De su casa A los días Aparecieron otros videos Como este sujeto Quien se ufanaba Lanzando felinos Desde el techo De su hogar Pasaron los meses Y un nuevo hecho Sacudió la sensibilidad De buena parte Del país La policía Capturó A este joven mexicano Que había introducido Tres kilos De cocaína En los estómagos De dos perros San Bernardo No, a mí Solo me encargaron Que cuidara A los perros Y ya Que los llevara De regreso A mi país Y listo Uno de los perros Llamado Bombón Murió por una infección Generalizada Y la hembra Lola Logró salvarse Bombón de dos años Y medio No resistió A una de las intervenciones Quirúrgicas Y murió De una infección Generalizada Este año Un equipo periodístico De Panamericana Descubrió A una llama Abandonada En un garaje En Villa María Del Triunfo Tiene bastante tiempo Pobrecito Nos da mucha pena Que el señor Que trabaja Con ese animal Realmente Lo sacrifica De ese animal Porque lo trae Para sacar fotos Con los niños Y eso no está bien No, todo está En buena condición Y está muy mal Muy mal Y está delgadito Y está casi Para enfermarse Creo que está En todo Un sol Para todo el día Todo el día Para Hace un año Creo Hace un año Y le dan de comer No come Ahí el animal Está paradito Ahí No le da de comer El último caso Que enciende El debate Sobre la importancia De una ley Que proteja A los animales Del maltrato humano Ocurrió En Cusco En las redes Ya lo reconocieron Se llama Grover Carrera Fernández Y lo último Que escribió En el Facebook Fue el Arrepentimiento Por tan terribles Imágenes No sé Qué esperamos Somos un país Tercer mundista Que ahorita Estamos de moda El Perú está de moda Entonces lo que debemos hacer Es mirar hacia adelante Mirar hacia el futuro Mirar hacia las siguientes generaciones Y hacer de que seamos Una mejor sociedad Una ley muy completa Una ley que regula La protección de los animales Sean mascotas O sean animales silvestres ¿No? Los animalitos salvajes Porque has visto incluso Que hay animales Que esos sí son animales Que ven a un lobo marino Un cachorrito Y lo matan a pedradas Quizás Mañana vendrán las protestas Y se calentará el debate Respecto a este tema Otra vez Pero sí Es importante Llegar a un acuerdo En el Congreso Algo Que ponga por fin Límites A tanta brutalidad En las calles Del país Vamos a insistir en el tema Así a muchos les parece Que no es un tema importante Porque también nos Dicen por las redes Ya, pero es un animal O sea, algo es un perro Por otro lado Hay gente que dice Las imágenes son muy fuertes Pero cómo Cómo transmitimos Esta preocupación En un reportaje Sobre estos Sujetos Para decirlo de la manera Más Coloquial Posible Cómo pueden dormir ¿No? O sea ¿Cómo pueden atacar A un perrito Que está indefenso? Ojo Más allá del tema animalista Más allá del tema De la protección de animales Estula O sea Yo voy por otro lado Yo voy que esto Debe ser sancionado ¿Por qué? Porque alguien que comienza A matar Con esta insanía A animales pequeños Probablemente Probablemente En otras circunstancias Pueda meterle Un machete a su niño Bueno Estamos hablando De que incluso Lo está haciendo Delante de otras criaturas Que se ponen a llorar Escucha el diablo de los niños Y O sea De verdad Que Definitivamente No tiene que estar En sus cabales No puede ser gente normal Que atente Conte un ser vivo Con un animal O sea Otros Quieres que te mate Con el gatito O sea Dios mío ¿Dónde estamos viviendo? Hemos ido a entrevistar A congresistas Ha hablado El congresista Lescano Acá han estado En el set Hemos hablado Del tema En el set Y creo que urge Escribí en el twitter El reconocido veterinario Pancho Cabero Que urge realmente Una ley Que proteja A los animales Y que proteja También a nuestra sociedad Insisto en el tema Si yo le meto Un machetazo Un día A un perro Y mis amigos Se ríen Y el día siguiente Se lo meto A otro perro Va a llegar un día Va a llegar un día En que se lo voy a meter A un ser humano Es más O sea Recordemos Estos tiempos horribles Que vivimos en el Perú Con Sendero Luminoso ¿No? Cuando obligaban A matar perros Para forjar tu valor Y para después Poder matar seres humanos O sea Destripar un perro Para después Con eso O sea Sentirte fuerte Para matar a un ser humano O sea Creo que los congresistas De la república Tienen que tocar este tema Para No solamente Repito No solamente Como un tema animalista No solamente A mí Yo con los animales No tengo gran relación O sea Tengo unas mascotas en casa Pero son de mis hijos Sin embargo Es el tema De cómo protegemos Y cómo hacemos más sana Nuestra sociedad Y esto tiene O sea Quien hace esto Tiene que saber Que tiene que tener sanción Que tiene que pagar Es como ley de vida ¿No? O sea Todo lo mal que uno hace Tiene una consecuencia Por ende Tenemos que tener Es decir Punto uno Respeto por otro ser vivo Punto dos Ok Si hago algo Pues puedo tener Una consecuencia mala Lamentablemente acá La gente vive así Sin leyes Puede matar a un perro Atropella una criatura Sales a la calle Los chicos O sea Ya Estos muchachos Que no tienen nada Que ver con el tema No me quiero desviar Que van y pegan a otro Porque se sienten lindos Y se sienten bacanes Abusar de la gente De verdad que vivimos En un lugar sin leyes En un lugar donde saben De que de repente Con un poquitito de plata Que es Da pena cuando dicen Uy pero que temor Se fue preso Si pero tú sabes Que rompe la mano Y salen O sea Es parte de Y no puede ser posible De verdad Es que somos un país Que estamos avanzando tanto Nos sentimos cada vez Más orgullosos Entonces Como tal Tiene que ir de la mano También con nuestro cerebro Culturalmente En general Creo que tenemos Que ir en avance Esto es Es penoso Es lamentable Pese que las imágenes Se han cuidado Iguales Fuertísimo Es terrible Vamos a cambiar de tema Y esperamos La pelota nuevamente Está en la cancha De nuestros congresistas Pero las leyes Que se ejecuten Porque tampoco No nos sirven tantas leyes Si no se ejecutan Muy bien